Pero para tener el contexto de todo esto de lo que estábamos hablando con el activista César Iván de Irapuato, de Cabildo Ciudadano Irapuatense, me enlazo con Edith Domínguez, nuestra corresponsal ahí en Irapuato y Salamanca, para que nos platique cómo estuvieron estos desórdenes, estos saqueos a tiendas, a una farmacia Guadalajara y alguna plaza comercial también. Edith, ¿cómo estás? Esto ocurrió el sábado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Efectivamente, esto ocurrió el sábado. Alrededor de la una, media de la tarde, había una persona, o reportaron una persona, varios comerciantes, un hombre que había pasado por la calle Guerrero, por la avenida Guerrero, hasta llegar al centro de la ciudad y salir, de hecho, desde el centro hasta la salida a Abasolo, donde estuvo gritando que ya estaban vandalizando, que estaban saqueando negocios y esto ocasionó que varios comercios empezaran a cerrar sus locales. ¿Quién era este hombre, Edith? ¿Identificado o no? Todavía no estaba, todavía no se había identificado esa persona que salió temprano a gritar aquí por todo el centro, que ya estaban vandalizando cuando se daba una protesta pacífica por parte de integrantes de Cabildo Ciudadano Irapuatense. Bueno, nos dicen ahora que no solo era Cabildo Ciudadano, que era una página web que estaba convocando que se llama Boicote Electoral. Boicote Electoral y, bueno, personalmente también nos estuvieron convocando integrantes de Cabildo Ciudadano para esta marcha. De hecho, hubo dos manifestaciones. Una empezó a las 9, 20 de la mañana, fue alrededor de 10 personas, y después a las 9 y media se da otra, esta otra manifestación por parte de Boicote Electoral e integrantes de Cabildo Ciudadano, donde estuvieron solamente... Y básicamente era por la gasolina, ¿no, Edith? Sí, ya era... En Irapuatense no hay otro tipo de tema local, pues. Sí, el asunto de la gasolina, y ya a las 1 y media es cuando todo se empieza a generar, esa hipótesis de otra persona que todavía no está identificada. Cuando a mí se reportó, me dirijo por la calle Sosten de Rocha, que es para llegar al centro de la ciudad del municipio de Irapuato, y yo me encuentro una persona, un hombre de alrededor de unos 65 de alto, Moreno, él estaba gritando que cerrara en los locales porque estaba vandalizando, porque inclusive cuando yo voy hacia el centro, esa persona me dice que no pasa, porque ya estaba vandalizando y saqueando todo el centro. Y en realidad todavía no pasaba nada, y ahí nunca pasó nada. No, en realidad nunca, no había pasado nada hasta esa hora, inclusive el rumor fue tan grande que fue todos los negocios prácticamente del municipio de Irapuato y a sus alrededores, en diferentes puntos de la ciudad, todo el mundo empezó a cerrar sus locales, y ya después hasta alrededor de las 3 de la tarde, que es la subregulada San Roque, donde se encuentra la tienda de Bucalmar, a un costado de la zona del 18 de agosto, es donde se da el primer saqueo a la tienda Radio Shal, y dos seis, una de muñecos y otra de joyería, al parecer de fantasía. Oye, ahí debe haber cámaras, ¿no? Pues sí, sí debe haber cámaras. Ahorita acabamos de salir de una rueda de prensa que da Jaime Morales Viveros, él es el síndico del ayuntamiento en el municipio de Irapuato, donde ya acaba de presentar la denuncia penal en contra quien resulte responsable. Él habla también de dos integrantes, sin dar nombre de la cárcel ciudadano irapatense, por una denuncia penal contra quien resulte responsable, por esas dos personas también, y por el delito que resulte responsable. ¿Y por qué denuncia a Cabildo, si no andaba Cabildo en los saqueos? ¿Estaba en la marcha o estaba en el parque IRECO, donde me dicen que se quedaron algunas porque no quisieron marchar, porque vieron gente que no era conocida de ellos en la marcha? El síndico nos argumenta que hay videos, hay fotografías, no les mostraron que esas todas las presentaron ante la agencia especializada en robo de comercios, cuando presentan la denuncia, pero él dice que inclusive el secretario de Seguridad Ciudadana, José Jesús Félix Servín, al igual que el director general de Seguridad Pública, Gerardo Moreno, estuvieron revisando la marcha que se dio a esa hora, y que lo que él les comenta es que derribado de esta marcha que fue convocada, es lo que dice Morales Riveros, por Cabildo Ciudadana... O sea, a fuerza quieren vincular la marcha con el saqueo. A ver, dime una cosa, ¿la marcha pasó por el lugar del saqueo, por la Plaza San Roque? No, no, la marcha no pasó por ahí. De hecho, a esa hora que era a las 3 de la tarde, cuando está lo del saqueo, nosotros no alcanzamos, la mayoría de los medios no alcanzamos a cubrir el asunto de la marcha, porque estábamos ya con el asunto del saqueo en la Plaza San Roque, y después de eso se trataron a derivar muchísimos reportes, que ya se estaban intentando saquear varias tiendas comerciales, la otra Walmart que está en Paseo de Irapuato, la Soriana, las diversas tiendas de Soriana y Ahorreda, que están en el municipio de Irapuato. Donde ya solo eran rumores, ya no pasó nada. A ver, y luego Ricardo Ortiz anuncia mano dura, y ayer domingo vuelve a haber saqueos. Ayer domingo hay un tianguis que se pone en la avenida San Juan, entre la colonia 12 de diciembre y la colonia Nuevo México, es uno de los tianguis más grandes que hay en el municipio. Ellos se instalan cada domingo, y el día de ayer varios hombres, alrededor, entre 20 y 30 hombres jóvenes, la mayoría, mientras pasan y van robando las cosas que ahí se presentan a la mano, ropa y demás, pues van gritando que van a incendiar y sigue el saqueo. Ante esto, pues los mismos locatarios o los comerciantes... ¿Y cuánta gente en este caso, Edith? En este caso eran, no hay detenidos, bueno, hay un detenido solamente del día de ayer, pero no, no, este, ¿cómo se llama? Hay varias afectaciones de los comerciantes, pero no... El asunto fue solamente que los mismos comerciantes salieron con palos y piedras... Y los rechazaron. Los rechazaron, inclusive llegaron a las casas donde se metieron estas personas, recuperaron parte de la mercancía, luego que llegó elementos de seguridad pública y elementos del ejército, y recuperaron parte... ¿Y ahí había algún tipo de activista o eran nomás vándalos en general? Al parecer, pues, la mayoría son vándalos que esperaban solamente el momento, aprovecharon el momento para seguir los saqueos. Y prácticamente a la misma hora que se da este asunto, en el Tianguis, en la Avenida Independencia, se encuentra una mueblería donde llegaron alrededor, nos comentaba la gente, de 40 a 60 hombres igual, la mayoría jóvenes, abren la mueblería y se llevan varias mercancías, bicicletas, motocicletas, inclusive llegan elementos de seguridad pública y logran recuperar gran parte de la mercancía. Esto ocurrió ya el domingo. El día domingo. Después de que el alcalde había anunciado que no se tendría contemplaciones y que habría mucha mano dura, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, y también comentarle que el día de mañana, pues, está convocando Cabildo Ciudadano para su sesión pública que tendrían afuera de la presidencia. Y se ha dicho que en alguna marcha podría haber. El alcalde lo que pide, pues, es que dice que le tantiene al asunto porque no van a estar permitiendo que se dé otro saqueo, porque inclusive nos comenta el alcalde que se estuvieron en una reunión el día de hoy varios locatarios del centro de la ciudad donde dicen, pues, que ellos no van a permitir tampoco que haya algún otro tipo de situación. Pero volvemos a lo mismo. Convocar una marcha no es convocar a un saqueo. Sí, lo que pasa es que fue el día sábado fue la primera desinformación que se generó unas cosas. Pero el alcalde insiste en la desinformación, ¿eh? Dice, vamos a convocar a una reunión del Cabildo Ciudadano y el alcalde responde, no vamos a tolerar saqueos, estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Lo que pasa es que se está hablando también de una marcha, que habría también una marcha. Él habla sobre el asunto de la marcha, en caso de que se vea. Muy bien, Edith. Pues vamos a estar pendientes de lo que pasa, pero sí, ya hay denuncias penales entonces por parte del municipio de Irapuato y mañana esta convocatoria del Cabildo Ciudadano ahí en el centro, justo en el kiosco frente a Presidencia, ¿verdad? Así es, señor. Comentarle que el municipio de Salamanca, si gusta, pasamos al municipio de Salamanca. Sí, 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 por favor. Este, Fidel Fernández Villegas, el secretario estatal de la CODUC, tomaron por estos casos 15 a 20 minutos la caseta de cuota de Salamanca, después la liberaron. ¿El día de hoy? El día de hoy ellos están en contra por el asunto del gasolinazo y dicen que van a regresar a finales 31 de este mes, donde ya sería un poco más grande, solamente fueron alrededor de 15 a 20 minutos. Hubo una pequeña inconformidad ahí de parte de algunos conductores que quedaron varados. El director de protección civil, Héctor Hernández de la Mancha, dialogó con ellos, quedaba sería unos 15 minutos y todo estuvo pacífico hasta el día de hoy. ¿Se bloquearon la caseta en ambos sentidos? En ambos sentidos, solamente fue alrededor de 15, 20 minutos, señor. Bueno, y en Salamanca también hubo saqueos, el sábado o el domingo. El sábado alrededor de las 10 de la noche se da varios jóvenes, de acuerdo con lo que nos dice el coordinador de seguridad pública en el municipio de Salamanca, sobre la avenida Valle de Santiago, que es la salida al municipio de Salamanca, que va a ir de Santiago, se encuentra un coper, donde empiezan a llegar varios jóvenes de las colonias agradañas, todos se juntan, son alrededor de unos 30, se habla 30, 40 jóvenes, saquean la tienda y se llevan algunos aparatos, y ahí hay dos personas detenidas. De este hecho, cabe señalar que el día de hoy, algunos integrantes de la Unión de Salmantinos, que son varias asociaciones que se juntaron contra el gasolinazo, pues se deslindan del robo de la tienda de Popper, y dicen que fueron delincuentes comunes, porque su marcha de ellos fue el jueves pasado, el 5, y esto se da el día 7, el sábado pasado. Muy bien, bueno, ahí está la situación delicada. Muchas gracias. De nada, buenas tardes. Estamos en contacto mañana, yo creo que hablamos otra vez. Muy buenas tardes.